En mis amigos me encuentras me llorando, despotricando contra su señora, pasar de valientes cazadores a empujar bebés en andadores de mi familia. Más cargas, más de las divas, más cenés. Con mis amigos teníamos una orquesta, monedas en la gorra y no había protesta. Y ahora que hacemos cancha de fútbol, como no nos alcanza, buscamos más laburo. Es así. Gracias. 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 Gracias.